Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cocina con Merche Bueno, hoy vamos a preparar una ensalada Mirad, tengo aquí tomatito negro Ya está el lavadito Está muy fresquito Y vamos a preparar una ensalada muy apetecible Muy rica, muy fresquita, como ya he dicho Y nada, vamos a empezar con la elaboración Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro tomate a rodajita Ya tenemos nuestro tomate partido a rodajita Mirad, he puesto en el mortero dos dientecitos de ajo Que lo he partido por la mitad Y ahora le vamos a hallar perejil fresco Y lo vamos a amajar las dos cositas juntas Ya tengo el majado listo Y ahora le voy a hallar un chorreoncito de aceite de oliva Y le voy a hallar también un poquito de sal Nada, una mijita para darle un poco de alegría al tomate Porque como ya va con la anchoita y eso Pues bueno Bueno, ya lo tenemos listo Platito de tomate de vuelta Y ahora vamos a ir poniéndole El majadito que hemos hecho Con el ajo, el perejil, el aceitito y la sal Se lo vamos a ir poniendo a los tomatitos Y ahora le estoy colocando unas anchoas Por encimita Anchoa en aceitito de oliva Y ahora para terminar Unos boquerones en vinagre Mirad que combinación tan rica De sabores Cosa más rica Qué maravilla la anchoa Y esta ensalada hasta más que acaba Mirad que maravilla Ese tomatito negro Fresquito Con el ajito, el perejil y el aceite Su poquito de sal Y las anchoas Y los boquerones Y vamos a darle alegría al cuerpo Qué rico Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima receta ¡Gracias!